El proyecto TINI llegó esta vez a la unidad educativa del Millennium Aselmo Cajamarca. En dicho proyecto los niños y niños tendrán la responsabilidad de mantener en buenas condiciones este huerto escolar, fomentado por el Ministerio de Educación. Las maestras de esta institución se refieren a este importante proyecto. Este proyecto TINI es como tipo, antes se conocía como un huerto escolar, eso es lo que se está fomentando ahora nuevamente, el Ministerio de Educación ha incrementado este año este proyecto y se trata prácticamente de hacer un huerto escolar con los chicos que vayan viendo la importancia de proteger la naturaleza y todo eso. Esto es más que todo para que los chicos vean la importancia de lo que tiene hoy en día, siempre ha tenido la naturaleza en nuestro medio y más que todo fomentar el cuidado de las plantas porque mi compañera y yo estamos encargados de lo que es el proyecto TINI en la parte de escuela y va a ser el proyecto escolar que se hace todos los años, vamos a hacer con los niños un huerto escolar donde ellos mismos siembren, ellos mismos cuidan y a la final pues ellos mismos cosechan. Lo que les podría decir es que esto va a ayudar a incentivar a los niños para que formen parte de la naturaleza y aprendan a tener el cuidado y la importancia. Lo que se dé como maíz, hierbita, sembrar todo eso para que se pueda salir pronto y se pueda cosechar y volver a sembrar. Víctor Cañar, alumno de esta institución, con inocencia, nos dice que se compromete a este lindo proyecto. A mí me parece lindo. Y ahora en adelante será tu responsabilidad mantener esas plantas con vida, ¿verdad? Sí, porque son seres vivos que tenemos que cuidar. ¿Tú te comprometes entonces a esto? Sí. ¿Estás disfrutando mucho de este proyecto? ¿Lo vas a disfrutar mucho? Lo voy a disfrutar mucho con las plantas. Reportado para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.